Bueno, la torre, vamos a la ciudad deportiva de Anijarque, ¿no? A ver cómo han ido las cosas en San Adrián del Besós, en el cinturón de Barcelona esta mañana. Sí, con el entrenamiento de nueva puerta cerrada, hay unas cuantas imágenes que sí hemos podido rescatar y con la novedad, quizás lo más llamativo es lo que tú has comentado anteriormente, que Víctor Sánchez se va a perder el partido por sanción. Buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador, Víctor Sánchez. Lo puede echar en falta el español, ¿eh? Jugador muy bueno en defensa, bueno en ataque, es de los buenos jugadores que tiene el español y eso evidentemente es una buena noticia para el Granada, la baja de Víctor. Yo creo que a los jugadores del equipo le está pasando lo mismo, están jugando fuera mejor que en casa. Y el español es un... Mira, mira, mira el cuerpo que tiene Caicedo, ¿eh? Impresionante. Impresionante el físico del ecuatoriano del español. Se va a jugar seguro, seguramente va a jugar otro jugador de color, Diop, en sustitución de Víctor Sánchez, que llega detrás. Yo creo que, bueno, no es que vayan agrupados los titulares, pero pueden estar más o menos juntos, ¿no? Los que puedan jugar aquí, vamos, allí en Barcelona, el domingo a las 4 de la tarde. Recuerden, recuerden, no se pasen de hora, que el partido va a llegar durante la sobremesa. Sí, sí, hay que estar rápidos. Ahí tenemos la ciudad deportiva Perica. Y el equipo de Sergio González, entrenando y preparando el partido del Granada. Que sí está recibiendo críticas, ¿eh? Sergio allí y... Vamos a ver, porque un más resultante de Granada. El extraño sin motivo, sin motivo ninguno. El director deportivo del español. No, no está, no está. No, no, pero escúchame, también hay cuidado, ¿eh? Que no lo veo, que no lo veo. Aquí más de uno, ha habido mucha polémica con la distribución de Lucas por parte de Manuel Salvador en Valencia. Óscar Perarnau, el director deportivo del español, también tiene su hora para ahora y para luego. Los del extraño deportivo son unos cargos que están siempre en la silla eléctrica, ¿eh? El de Granada es verdad que es un poco especial porque él viene de la mano de Pina y Cordero no se va a ir nunca de aquí si no se va a Pina. Son una misma cosa, se puede decir que son seis meses. Y es una persona especial. Pero bien, es cierto que Cordero puede decir, oye, yo llevo ya cinco años con el Granada en Primera División. Ahora que me quitan los bailados. Y esa es la pura verdad, ese es el resumen, Diego. Totalmente. Vamos a decir que ha acertado en 10 y se ha equivocado en 30. Eso en cuanto a la lechera. Acá vamos a ir contando 10, Pedro, en cuanto a la lechera. Es más difícil que acierte Cordero que que acierte Florentino, que es el director deportivo de Real Madrid, ¿no? Hay dos futbolistas que están triunfando, ¿eh? Y Ignacio Farid no lo descubrió a él, pero aquí están triunfando. Uno se llama Fabián Orellana, otro se llama Nolito. Y mira, Don Forza. Orellana también lo descubrió, ¿eh? Que Orellana es un fichaje de Granada. Diga hasta a mí, ¿dónde están? Bueno, pero bueno. Orellana quien nos rindió. El error fue Nolito. Que no rindió el ya, ¿no? Bueno, es porque el jugador también vino Brahim. También vino Brahim y a un otro jugador. Fue cedido al Celta. Allí se adaptó. Y aquí no se adaptó. Aquí no se adaptaba. Sería por aquí no me estáis contestando la pregunta. Por lo que fuera, porque el jugador no me gustaba nada lo que fuera. Te resumo. El gran error de la dirección deportiva de Granada es Nolito. Esa es la espina que tiene clavada Cordero. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero si es verdad que contra Nolito, aquí hay unos jugadores que han llegado de segunda división con muy muy que rico. Aquí llegó Siqueira. Aquí llegó Brahim. Aquí han llegado muy buenos jugadores de la mano de Cordero. Las cosas como son. Es decir, que luego se equivocan otras muchas cosas. Estoy de acuerdo. Es decir, el gran error ha sido Nolito. Yo creo que otro de los grandes errores de esta etapa está siendo no haber apostado por un delantero ciento resolutivo. Yo creo que se está apostando demasiado por un jugador. Que no voy a entrar a catalogar si es mejor o peor. Pero el árabe no tiene ni siquiera repuesto en este equipo. Y tiene que jugar seguramente porque no hay ningún otro. Porque la cuesta de fichas. Por eso. Te estoy significando los posibles errores. Luego hay otros muchos aciertos. Entre ellos el de Jason Murillo también. Ha habido otros muchos aciertos. Dentro de que Antonio en un club modesto. Es mucho más crítico. Pero vamos a acertar que en un club grande. En un club. Es que a lo mejor dice la gente. Es que te vas a tapar. El mensaje habría que decirle a Caminero. Y habría que decirle a Caminero del Atlético de Madrid. Que esta año con Jason Martínez. Espera un momento. Dice un club modesto. Pero es que yo lo he insistido aquí. Y lo hemos hablado muchas veces. Es que el Granada Club de Fútbol. Forma parte de un proyecto del señor Pozo. Del señor Pozo. Que tiene tres equipos. Tres. O sea. Es un proyecto que no tiene muchos equipos españoles. Y de esos tres equipos. De esos tres equipos. La perla es el equipo italiano y el equipo inglés. El Granada que podía ser el mejor escaparate. Que lo hemos dicho que está en la liga. Aquí nadie se casó al Granada. ¿De quién va a guardar? No, no, no. ¿De quién va a guardar? Tiene culpa en tanto y en cuanto. No presiona a quien tiene que presionar a la hora de hacer los fichajes. ¿Pero qué quiere? Y que traiga el fichaje de hambre. 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 Que traiga el fichaje de hambre. Porque un equipo que tiene 70, 80 jugadores todos los años. Que traspasa y no traspasa a otros clubes. Y que está metido arriba del todo en el ranking de la FIFA. Nosotros debemos saber esos jugadores. Y la gente va a sacar más. Esta gente va a ser poco. Si nosotros, si el Granada tuviera un organizador. Fíjate, no te pido nada más. Si tuviera un organizador, ya vendrían los goles. ¿Y por qué no se preocupa el organizador? Es lo que no ha tenido ganado. Y eso que nos vemos aquí, ¿por qué no lo vengan? Pero eso lo he oído. Ya tiene esta mesa ya va a guardar. Muchos años. Año, año. Año, año. Año, año. Año, año. Año, año. Año, año. La idea de Pina es que siempre hay 3 equipos peores que el Granada. Siempre hay 3 equipos peores. ¡Me dina! Medina. Medina. ¿Tú por qué dices que el Granada jugó un mar contra el Betis? Sí, tiene su explicación. Sí. Bueno, yo pienso que jugó peor que otros partidos. Y para mí el peor partido, porque prácticamente fue un error. Y no se jugó bien. Lo que pasa es que el Betis jugó peor y fue más malo. El peor Betis que he visto yo llegar a los cármenes. Desde que me acuerdo El ganador empieza muy bien Bien asentado Y por un fallo defensivo Robó un balón Y marcamos un gol Error defensivo, te digo por qué Porque en el minuto 3 El lateral derecho está presionando al portero Que ha sido usted allí en vez de estar en Francia Tiene que estar por lo menos en su lateral Robó un gol y lo mete Si no llega a robar ese gol Y saca un pase largo El lateral no está en su sitio Marcamos el gol Perfecto Inmediatamente El ganador se fue atrás Yo lo estaba viendo en la grada Del fondo sur Y vea el juego allí Las jugadas que fueron Eran contragolpes que está haciendo Jugadas que se enlazaban Pero sin presión ninguna Y la segunda parte Todo el partido fue Van al largo Azuse Van al largo Azuse Que Luz Azuse se planta en el área Y no tiene a nadie a quien pasarle ¿Por qué? Porque el delantero centro No es delantero centro Ni está en su sitio Estaba acompañándolo Lo que pasa es que tira Lo que pasa es que tira Lo que pasa es que tira A la hora de tocar balón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? mesa otra vez se recupera el remate de cabeza no remata la de cabeza menos de goma y que mete un gol el único que se marca llama ser nulo pero es que aquí estamos ausentes de remate no se sigue practicando y ensayando los remates de cabeza en falta en con siempre 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 hemos comentado hace un momento si el granado tuviera un organizador a eso me refería que insisto a lo poco que puede hacer piti por sus condiciones físicas se le nota perfectamente el granada eso es obvio lo poco que hace piti se ve calidad no es sustituible porque no puedo aguantar no puedo aguantar esto por los 90 minutos al ritmo que el equipo necesita el trabajo que entiendo que no que la cuestión está estriba que ya hace tiempo hace por lo menos cinco temporadas desde que estamos en primera que tenía que haber un nombre que sea el organizador y al que dinamice todo el juego del granada porque si el arabi necesita cinco pelotas arriba tiras de que va a ser para hacer un gol pues si no le llegan nada más que dos por lo que no hace goles es decir que necesita bastante más balones a la gente que está arriba para poder intentar por lo menos que una de ellas o dos acierte y haga gol para poder ganar los partidos bueno ahora de la otra pausa y enseguida les hablo de la ciudad deportiva o tenía aquí alguien que que decía algo de la ciudad deportiva sí sí en un momento solo no se vayan sí